Hola a todos compañeros, ¿qué tal? Aquí estáis con otro vlog, pero es algo peculiar, algo diferente y como ven en las esquinitas, en este y en este, hay dos bicicletas y dirán, ¿qué van a hacer con ellas? Pues muchas cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora te pones los bicicletas? ¡Vamos, los bicicletas! ¡Pósela! ¡Oh! ¡Ya! ¡No te pierdas! 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 ¡ y así grabando es el único que quiere muy bien excelente ya está grabando oh qué impresionante oh chorizo oh my god oh my god oh my god oh oh qué impresionante qué bestia estos son las máquinas ¿cierto? déjenme en los comentarios lo que lo que podríamos hacer todo lo bueno y lo que ustedes queramos que hagan por ejemplo que los piques que el pique por tantos segundos y esto es lo último chicos nos vemos en la siguiente y en play chao chao Gracias.